Música No queda londo, no se me olvida Que duende tiene tu serranía Pura y flamenca, la huerva vía De marinera y punta fría Mi punta fría, mi marinera te encuentro Mi punta fría, tu pena queda por dentro Por fuera va tu alegría La saco de la rienda Ay, ay No queda londo, no se me olvida Que duende tiene tu serranía Pura y flamenca, la huerva vía De marinera y punta fría Tu serranía, no quiero que duende tiene Tu serranía, un pantalón se convierte En pedazos de armonía Llamando con las fieles Ay, ay No queda londo, no se me olvida Que duende tiene tu serranía Pura y flamenca, la huerva vía De marinera y punta fría No queda londo, no se me olvida No queda londo, no se me puede olvidar No queda londo, el morandero que va No queda londo, no se me olvida Que duende tiene tu serranía Pura y flamenca, la huerva vía De marinera y punta fría No queda londo, no se me olvida Que duende tiene tu serranía Pura y flamenca, la huerva vía De marinera y punta fría No queda londo, no se me olvida Que duende tiene tu serranía Pura y flamenca, la huerva vía De marinera y punta fría